A ver, ojo, ni un pase, bro Ojo, ojo Ojo al dato, eh Eh, rey, rey Rey, escúchame, rey Tú cuentas de Facebook, ¿verdad? Sí, sí es de Facebook Ya, agrégalo al ángel, pasale los datos a él Eh, yo voy a ingresar Te quiero pedir un favor Dime, dime, bro A mí me robaron mi cuenta, quería saber si tú me la puedes recuperar Yo no puedo recuperar cuentas robadas que les cambian el correo y contaseña a Facebook Porque eso es con Facebook, así que yo no tengo nada que ver con ellos ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Bueno, bro, un potea Ya te paso los datos, ya Dale, dale, bro, dale Dale, con tal, yo te voy a recargar algunos diamantes para que te queden ahí, dale Una hora después Al chico le acabamos de recargar un total de 11.705 diamantes Patricio, estás loco Para sacarle el skin y muchas cosas más Primero lo primero, vamos a reclamar la recarga glue Tokens y esto, equipar Vamos a sacarle el skin en este preciso momento con el 115 Así que todos pendientes Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Uno Uno Ya tenemos uno, cinco Tenemos dos, vamos que yo sé que tú sabes Ya tenemos tres Gracias Los puños Yo sé que tú sabes Señor, qué suerte tienen algunos Uno Los puños de nuevo Uno Cinco Lo demás lo vamos a cambiar por giros para no gastar tantos diamantes Tenemos otro más, nos falta uno Y vamos a darle selección rápido Otro giro más Ok, vamos a seleccionar de nuevo todos los puños también Obtener giros Listo, ok Vamos a seleccionar rápido Tenemos un girito más Ok, vamos a salir aquí Vamos a dar uno Uno Y cinco Uno 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 Y cinco Vamos a girar con los de acá Seleccionar todo Diecisiete giros Ya lo tenemos Gracias Agradecido con el de arriba Esto 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 Equipar Equipar Vamos para atrás Vamos a sacarle en este momento el samurai zombie al chico también Señor, qué suerte tienen algunos Confirmar Uno Listo, una luna Uno Dame otra luna, porfa Cinco Uno Uno Otra lunita Cinco Otra lunita Qué belleza Uno Cinco Otra lunita Falta una Uno Uno Uy, le saqué El pañuelo Uno Cinco Ya está Lo tenemos Ahora sí Reclamamos esto Reclamamos esto Reclamamos esta mochilita Que está bonita La escopeta Y lo que viene siendo el samurai zombie Nos vamos para atrás Vamos a venir a lo que viene siendo inventario Vamos a ir a paquetes Vamos a abrir esto Vamos a equiparlo Y él tiene cajas botín para abrirlas Tú las abres bro, vale Tú las abres Vamos a ir aquí No la ha girado Vamos a quitar estas dos cositas aquí Confirmo Giro 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 La katana está bonita Giro Me la saqué Listo Ok Amiguito, nunca has tenido un pase de batalla ¿En serio? Pues este es tu día de suerte Vaya, debe ser mi día de suerte ¿Por qué? Porque acá venden el pase, mano Mira, por aquí está el pase Pero no, si lo podemos comprar acá De esta manera Sube de nivel Ahora sí El de 1200 Te dan todo esto Pero yo le voy a comprar el de 600 Porque todavía le quedan días para completarlo Y yo sé que lo va a poder completar Pero ya tienes tu primer pase de batalla Soy fan de este hombre Aquí Y con eso Yo no tengo nada más que decirte Que suerte Espero que te puedas divertir en tu cuenta Que los otros diamantes los uses sabiamente Si tienes un hermanito, un primito que quiera el pase o algo Regálaselo Guarda los diamantes, no los gastes súper rápido No vengas a la look royal Y entras a querer sacar estas armas Porque están bien feas No, están bonitas Pero es una estafa Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad SG Álvarez Bruno tiene Entró un posible candidato Agrégalo, Leangel De una, agrégalo Si nos escuchas, bro ¿Puedes hablar? Sí, sí, sí Dale, bro ¿De dónde eres? ¿De qué país eres? Yo soy de México De México, dale, bro Bro, si estás viendo el directo, ¿verdad? ¿Estás viendo cómo estamos haciendo todo? Ya, escúchame Habla con Eliángel Pasa los datos a Eliángel Como ya sabes Te va a llegar una notificación Que están intentando ingresar De Guayaquil, Ecuador Tienes que es la que sí Y yo puedo ingresar Si es que pida autorización Porque casi a todos no me ha pedido Y he hecho bien rápido esto Sí, tengo la autenticación activada Dale, dale, bro Ahí con Eliángel Arréglate que él me envía todo a mí, ¿vale? Unos momentos después Un día que ustedes se levantan Y tienen vida Tienen que agradecerle a Dios Porque están bien Tienen salud Hay muchos que no lo hacen Y eso sí es up, mi hermano Él es muy inspirador ¿Quieren saber cuánto le recargué? 11.700 diamantes Esto ya es un nivel, Maribel Que te cagas, hombre Y vamos por la skin Tiene 11.000 diamantes Listo para el maldito juego Y vamos a girarle con el 1 5 Qué raro No me salió la primera Tengo miedo Se bubeó el 1-1-5 ¿Me lo parcharon? No, no me lo parcharon Ya llevamos 1 Ya llevamos 2 1 3 1 1 5 Nos sacamos los puños ¿Qué? Grito de hombre 1 5 Ya tenemos otro más Falta 1 1 1 Y 1 Y 1 de 5 Ya lo tenemos todo ¿Qué trucazo, no? ¡Sí! ¡El bicho! No, mano Eso es grito de hombre Grito de guerra Así Grito de guerra No me parece que este chico sea muy listo Están viendo Me lo saqué con 1.000 diamantes Con 1.500 diamantes Me saqué el skin Vamos a reclamar aquí Vamos a reclamar acá Vamos a reclamar aquí también Acá Esto voy a subir video a mi canal ¿Vale? Con un sorteo especial para ustedes Y vamos a poner a él Chetando cuentas de suscriptores Bueno, esto se pone interesante Confirmamos Y ya le giro Deme un momentito Ahora sí, chicos 1 1 Tenemos una luna 5 Bro Yo voy a hacer tendencia ¡Dos lunas! ¡No! Se ha vuelto completamente el loco ¡No! Brother Tú tienes más suerte que todos hoy día 1 5 Bro, voy a hacer tendencia con esto Este truco es el mejor de la vida 1 1 5 Una luna más Falta una 1 No, bro No puede ser No me la creo 1 5 1 1 Si no me sale en este siguiente tiro de 5 Vamos a reclamar estas 4 cositas Y Lo pedimos Listo 1 2 3 4 5 6 Y 11 Ahí está la lunita 11 tiros Me estaba quedando loco Lo tenemos en nuestras manos Vamos al inventario Vamos a ir donde dice paquete Vamos a abrir este paquete aquí Lo vamos a equipar Y bueno, vamos a revisar si nuestro compa también no tiene el arma No No la tiene Así que ya he eliminado dos cositas Y le vamos a girar en 5 4 3 2 1 Y No me miren No me miren porque soy muy guapo Ahí está Que belleza eso Dame Dame todos los toquencitos de arma Eso Es de aquí No 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 Es de aquí Es de aquí Eso Está bien Está bien Ya Tú tuviste mucha suerte hermano Tú tuviste mucha suerte el día de hoy Tú tuviste mucha suerte Agradecido con el de arriba Esto se llama Esto se llama Chetando cuentas de suscriptores Con pocos diamantes ¿Con cuántos? Con unos 2.000 diamantes Con unos 3.000 o 4.000 diamantes Te podemos sacar todo Lo nuevo que hay aquí Uy, sí, claro Les está quedando En este preciso momento A él están quedando 6.000 diamantes 6.700 Los cuales son un regalo para ti, bro Tú usalos como tú quieras Si quieres regalarle espaces a tus amigos Cheverísimo Ya que tú no tenías Mira que yo te regalé algo Y tú creo que si regalas algo También va a ser muy bueno Así que Un beso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!